Ay buenas, me regalas un trago Con mucho gusto mamacita, ya, ya se lo doy Los milagrosos de San Pedro papá En sus diez años mi hijo, véanlo Cha, cha, rico Había una chica muy sabrosa Que no le gustaba bailar Había una chica muy sabrosa Que no le gustaba bailar Yo la veía algo rarosa Pero a mí me empezó a gustar Yo la veía algo rarosa Pero a mí me empezó a gustar Luego entre yo y con mi ritmito Y algo raro empecé a notar Luego entre yo y con mi ritmito Y algo raro empecé a notar Que la muchacha se meneaba Y hasta se dejaba apretar Y que la muchacha se meneaba Y hasta se dejaba apretar Tar, 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 ay, yo la agarré, me la bailé, se lo metí así, yo la agarré, me la bailé, me la paredé y se lo metí así, el tirasome, upa, hija de María, mamacita, de quién es todo eso, hay todo pa' usted, pa' usted, pa' usted, esta vieja está como raro, sabe, hay tambor, upa, hija de María, milagroso, Algo a mi me tacheaba un poco y eso muy raro lo noté, algo a mi me tacheaba un poco y eso muy raro lo noté, ay, me molé, mandé la mano cuando sentí que lo agarré, ay, me molé, mandé la mano cuando sentí que lo agarré Como esa cosa era tan rara, de inmediato la solté, como esa cosa era tan rara, de inmediato la solté, adivinen qué era eso, lo que yo a echarle agarré, adivinen qué era eso, lo que yo a echarle agarré Re, 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 ay, yo la agarré, me la bailé, se lo metí así, yo la agarré, se lo metí, me la apreté y se lo metí Ah, con que sí, ay, 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 yo me... Diez añitos, Mackey, una belleza, no... Gracias Dios, ay, ay, ay... Todo el mundo la miraba y me miraba a mí también, todo el mundo la miraba y me miraba a mí también Yo no entendía qué pasaba, pues yo me sentía súper bien, yo no entendía qué pasaba, pero yo me sentía muy bien Y hablándole al oído, su nombre yo le pregunté Y hablándole al oído, su nombre yo le pregunté Con una voz muy sensual, me dijo, me llamó Javier Con una voz muy sensual, me dijo, me llamó Javier Vengo escucha ¿Qué pasó papi? Ven acá Yo la agarré, me la bailé, se lo metí así Yo la agarré, se lo metí, me la apreté, se lo metí Tirasome Salud